De rodillas me encuentro buscándote, donde quieras que vayas Señor yo iré, por eso Dime que tú quieres, quieres, quieres tú de mí Déjame sentirte Dime que tú quieres, quieres, quieres tú de mí Déjame sentirte Señor para que nunca busco tu presencia Porque para mí tú eres excelencia Ya no hay quien se compare De lo imposible tú haces realidades Yo me entrego completamente a ti Mi propósito es que tú vivas en mí, bueno Y hágame invisible, visible Si me amigo y callo me haces invencible Y para que yo vea mi camino Yo cerro los ojos, busco lo divino Para que me protejas de lo dañino Y toco los golpes, llegue a mi destino Señor seré fiel hasta el día que me muera Y cuando resucite en vida verdadera Te daré mi mejor alabanza Cuando corren si mi alma no se cansa Dime que tú quieres, quieres, quieres tú de mí Déjame sentirte Dime que tú quieres, quieres, quieres tú de mí Déjame sentirte Porque tu palabra me dice que no debo temer Y aunque el mundo me falle Señor tú eres fiel Por eso dime que tú quieres Yo iré donde tú vayas Dime que prefieres Yo soy un campo blanco pa' que escriba Como que tú quieres que por ti yo viva Para que cuando el lincoln beso me vea Yo no tenga que hablar para que él crea Señor quiero que tú me uses Que a mí no me importa te ánimas ni luces Quiero que a través de mi mano tú sales En formos y ciegos te expreso mi afane Que mi vida entera que mi vida Que a mi vida entera te silba Y tú puedas glorificarte en mí Y yo seré la lámpara Y tú mi luz enciende el fuego Que en mi luz a Jesús Por eso dime que tú quieres, 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 quieres tú de mí Déjame sentirte Dime que tú quieres, quieres, quieres tú de mí Déjame sentirte Aquí estoy Señor para que me uses Y hagas tú de mí 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 Solo dime dónde quieres que vaya Y yo iré Dime que tú y la chava Vuelvo a nacer Y hagas tú de mí Y hagas tú de mí